Música Hola sarquitos que tal estáis Nos encontramos en Pantano de las Centellas Para hacer una prueba de salto que me habéis pedido Muchos de vosotros sois nuevos Y no entendéis muy bien la mecánica de este puzzle Pero la verdad es que es bastante sencillo Venga vamos para allá Vosotros me preguntáis que como se pueden desactivar Bueno que antes de todo cuando llegáis al final Del puzzle Hay unos paneles que no os dejan Avanzar al cofre Vale, pues tenéis que Desactivar esos paneles y os voy a enseñar Como Si os fijáis Allí en el fondo hay paneles Esos paneles nos impiden llegar al cofre Pero os voy a enseñar como desactivarlos Así que vamos a ir a por el primero Este puzzle se puede hacer Sin planeador La mayoría que hay en el mundo Normal sin las expansiones Se pueden hacer sin planeador Lo que os llevará un poquito más de tiempo A lo mejor para saltar y tal Pero no pasa nada Aquí tendríamos el primer panel Uy, espera que me caigo Aquí, vale Desde arriba también se puede desactivar Alguien ya lo ha desactivado Así que Pues mira Nos ahorramos hacerlo Pero bueno Que sepáis que este está aquí Luego subimos por aquí arriba Por aquí, por aquí Por aquí Por aquí ¿Veis? Desde aquí también podréis desactivarlo Y Seguimos Bajamos Y vamos por aquí Tenemos otra rampa Y saltamos Y saltamos Por aquí ¿Vale? Seguimos Seguimos Y bajamos El segundo panel Lo quitamos Y vamos a por el último Podéis saltar tranquilamente Sin planeador Os he dicho No pasa nada Saltamos aquí ¿Veis? Nos falta Por desactivar Los paneles Esto no pasa nada No hace falta ni tocarlos Bueno, para abrirlo Sí Os hablan Os dicen cosas Saltamos por aquí Tened cuidado Cuando saltéis ¿Veis? Porque hay un hueco Y os vais al agua Subimos Pasamos de largo El golem de carne Y desactivamos El panel Ya tendríamos Los tres desactivados Ahora Podemos subir Por aquí Y tenemos que hacer Lo mismo de antes Daremos toda la vuelta Para subir Y saltar Hasta el cofre Bueno Vamos a dar Toda la vuelta Y la verdad Me alegra muchísimo Que Personas nuevas Vengáis a Susurrarme En el juego O a mandarme Mensajes Para que os haga esto Porque a mi Me alegra muchísimo La verdad Porque no sé Es como Ser cómplice De vuestras aventuras Y es divertido No, porque normalmente La gente siempre dice ¿Para qué vas a hacer logros Que ya se hicieron Si ya todo el mundo Lo sabe? Pero no Es que realmente Hay gente nueva Que sigue jugando Y hay cosas Que Pues que desconocen Pues aquí estamos Nosotros para ayudar Uy que casi me caigo Los que no tengáis Planeador No pasa nada Volvéis a saltar Ahí delante Y vais saltando Hasta el cofre Yo es que voy a adelantar Un poquito ¿Veis? Ya no están Los paneles Así que ya podríamos Entrar dentro Y esto es todo Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego This is rather rare ¡Suscríbete al canal!